que buen día para ir a la feria a jugar a lanzar pelotas y otras cosas si, me gustaría jugar a esas cosas jajaj vamos a ganarnos unas manzanas y un muñeco, juguete o alcancía espero ganarnos un alcancía o unos peluches de kuromi y my melody decía que no daban juguetes en las manzanas L, creo que en la sección de juguetes podremos ganar esta vez creo que tienes toda la verdad, que vayamos a ganarnos el peluche de kuromi y my melody y otro de sin amorol y otros peluches de sanrio xdd niñas, ustedes habían jugado el tiro al blanco, les doy 3 bolas y se llevarán a casa esos peluches jajajaj pa fiamiyumi no ipu fiamiyumi porque la gente escuchará mal es el único premio que tenemos para ustedes y no hay nada de hello kitty chocolate Vámonos de aquí, me imagino que tenemos que irnos al pescador, y esta vez podemos ganar el premio que nosotras queramos. Esta vez podemos ganar los peluches Kuromi y My Melody, Sin Amor All Hello Kiryu Chimi y Koya de Betetue en Yoan. Bueno bienvenidas al pescador de peces, pueden pescar la mayor cantidad de peces y ganar peluches de Hello Kiryu otras de Sanrio. Susan por mi pinche culpa me acaban de pillar los peces. Ay perdóname, no fue mi culpa.